Hoy 13 de diciembre la iglesia celebra la fiesta de Santa Lucía, Virgen y Marta. Quien perdió todo por defender su fe en Cristo antes que negarla. Soy la hermana María Jesús y quédate con nosotros para saber más sobre esta santa. Nació en Siracusa, Italia. Proviene de una familia noble, rica y educada en la vida. Conocida por destacar su sencillez, honradez y humildad, a pesar de que su familia era rica. A Santa Lucía se le representa frecuentemente con dos ojos. Se dice que antiguamente a la santa le habían arrancado los ojos por defender firmemente su fe. Antes que negarse a adorar falso dios en Pará. En el siglo VI el papá San Gregorio puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó. En honor a Santa Lucía quien destacaba por su virtud. Según la tradición cuando Lucía era una niña, hizo el voto a Dios de permanecer virgen y puro. Pero al llegar a la juventud, su madre viuda quiso casarla con un joven padre. Lucía consiguió el permiso de su madre para no casarse. Pero el prometido rechazado, quiso vengarse y la acusó con el gobernador de que la santa era cristiana. Religión que estaba totalmente prohibida en los tiempos de perfección. Por lo que fue llevada. El juez intentó persuadirla, pero al no conseguirlo la amenazó con prostituirla. Y ella le dijo, el cuerpo queda manchado solamente si el alma es consciente. Esto corresponde con el principio moral de que no hay pecado si no se consiente el mal. Santa Lucía fue llevada a juicio y atormentada por adorar falsos dioses paganos. Pero ella se negó y se mantuvo firme en su fe, exhortando a los fieles para que se mantuvieran firmes al igual que ellos, para luego ser decapitadas. Su nombre significa luz y en la edad media era proclamada contra las enfermedades y los ojos. Los devotos de Santa Lucía, en agradecimiento de curaciones, le ofrecen una oración con las siguientes palabras. Llenos de confianza a ti, acudimos pidiéndote la gracia de que la nuestra se mantenga sana y que el uso que hagamos de nuestros ojos sea siempre para bien de nuestra alma. Santa Lucía, ruega por nosotros. Gracias.